Alrededor del 10% de los jóvenes que emprenden concluyen con su proceso de incubación, reveló Ireri Rivera, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor del Ayuntamiento Capitalino, al exhortar a los jóvenes morelianos a acceder a las plataformas virtuales que ofrece el gobierno federal para acceder a los diferentes créditos. Explicó que los jóvenes podrán acceder hasta los 2.5 millones de pesos o 300 mil pesos con una tasa fija anual de 9.9% para que puedan instalar su propia empresa. Pidió a los jóvenes morelianos acceder a la siguiente página www.creditojoven.gob.mx y buscar la información necesaria que les permita autoemplearse y generar empleo para la capital del Estado.